Perteneciente como Vicuña a San Millán. Los Vicuña estuvieron presentes en la batalla de las Navas de Tolosa por allá en el año 1212. Sancho Sánchez de Vicuña, de la Casa Ardoñana, fue premiado con lo que se convertiría en el distintivo de sus nietos. Los señores de la Casa de Vicuña, un escudo de campo azul, una cadena puesta en banda, engolada en dos lunas crecientes de plata en medio de dos estrellas de oro, una en el cantón superior izquierdo y otra en el inferior diestro. El lema de los Sáez de Vicuña, de Álava, dice lo siguiente El cielo, ave una luna, Sáez de Vicuña, ave dos. Porque ansina plugo a Dios, según consta en los documentos antiguos de la Casa de Gastañaduy, en Escoriaza, y entre los cuales se encuentra una notable ejecutoria de nobleza, concedida en el año 1399 a Pedro de Vicuña.